La Rupción Muchos se sorprenden cuando se enteran que yo, además de estar hiperconectado, soy profesor. Pero a veces confundir, mezclar tecnología con educación es difícil. Esto que me puede ayudar, ¿no? ¿Qué es? Esa es la nueva E-Ball de Samsung. Que permite dictar clases mucho más dinámicas y llegar a una mayor cantidad de alumnos. Parece un televisor, pero en el fondo es una pizarra. Es una pizarra. ¿Y la puedo usar con cualquier cosa? Tenemos el lápiz. Bueno, vamos a ver, por ejemplo. Ponemos el Twitter. ¿Tener poder, distintos trazos, otros colores? Por supuesto. Puedes seleccionar acá la paleta de colores con el mismo lápiz. Seleccionar, le das a China Creación, y el de la creación. Por ejemplo, hago esta creación, ¿no? Y lo quiero compartir. Más allá de los alumnos que tenga acá en clase, ¿cómo hago? Con la E-Ball puedes compartir toda la información que se está escribiendo en la pizarra con el computador, como está en el ejemplo que es acá, o con las tabletas también. Y, por ejemplo, si mis alumnos tuviesen computadoras, y yo tengo esta de la pizarra, ellos pueden escribir todo lo que yo escribí o esto yo quiero. Directamente se puede conectar a la computadora o a las tabletas, pero si usted bloquea, como lo acabo de bloquear yo, simplemente usted lo va a escribir diciendo el profesor, ¿no? Y si lo desbloquea, todos pueden tocar la pizarra. It's happy, I will gain, I think I might be happy for once, and I will never be happy, it's a love we've got to be, happy that the fire's from a moment is a shield, with a head cause... No, acá, 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 acá. Usted no sabe jugar al tanto atentivo, boludo, no ganaste vos ni él. Sí, y a la final uno empató lo mismo que yo y se fue para otro lado, ¿no? La tecnología no se enamoró y nos quedamos pendientes solo en dibujar nada más. Exactamente. Me acuerdo que escuché, la tecnología no se enamoró, no se enamoró. Bueno. ¡Gracias!